hola hola chicos y chicas sean bienvenidos todos a su canal nuevamente y bueno aquí estoy con este otro diseño bastante diría yo vivo alegre por sus colores y pues ya ven que ahorita en esta temporada de primavera verano se están utilizando mucho pues los tonos intensos los vivos los neones entonces yo quise traer esta esta propuesta el día de hoy aquí voy a empezar haciendo esta uñita estoy poniendo una capa muy delgada de acrílico cristal porque voy a estar poniendo este celofán primero lo arrugue con mis dedos antes de aplicarlo voy a presionar un poquito para que se incruste en el acrílico y una vez que está seco voy a recortarlo lo más parejito que se pueda si pueden chicas y lo van a recrear cortenlo un poquito más de la orilla de la uña natural ok para que se pueda encapsular perfectamente con el acrílico y no vaya a quedarles al final este como como que ha abierto el papel entre entre acrílico papel y acrílico que quede un espacio ahí en caso que así les quede yo los recomiendo ya que limaron y todo que les pongan ahí gel de construcción para que quede perfectamente encapsulado el celofán ok o en su defecto acrílico pero yo cuando cuando sucede eso le pongo adquirir una perdón gel de construcción para encapsular totalmente el celofán ok aquí estoy poniendo el acrílico en la parte de arriba y trato de ponerlo en los laterales lo más cubierto posible ok aquí en esta otra uñita voy a estar formando mi almendra yo estoy utilizando el natural de obelí y uso este pincel que es del número 10 es de la marca de permayel voy a estar haciendo la almendra un poquito delgada de la punta que no quede tan redonda y aquí voy a estar poniendo acrílico cristal en toda la punta y como les decía voy a estar haciendo este diseño que es un efecto que le llaman el efecto gelatina o gel y no sé cómo lo conozcan y y este tipo de efecto se puede hacer pues yo lo voy a estar haciendo con geles ok gel semi permanente en efecto vitral o efecto gelatina también se puede hacer con gota de arte y cabe mencionar que la gota de arte yo siento que queda un poco más transparente más limpia o también se puede recrear con monómero y con gel semi permanente del color que ustedes deseen y se puede hacer con acrílico ok para que el monómero cambie de color y toman acrílico cristal y ya va a quedar pues el tono muy parecido al efecto geli o vitral en este caso yo voy a estar utilizando estos geles aquí en área de sonrisa voy a tomar un delineador para que quede mejor definida la sonrisa este color es un rosa neón y son de la marca permagel también con cuidado y una vez que ya tengamos bien definida la sonrisa como la queramos vamos a meter a curar o en su defecto podemos poner todas las uñitas y ya al final metemos a curar ok aquí en esta otra uñita donde puse el celofán voy a estar poniendo este tono que es el amarillo escogí este tono claro para que se viera más claro el fondo de la uña ok que es como efecto hielo algo muy parecido igual se hubiera visto bien en azul si lo pensé pero el azul como es más oscuro sentí que iba a tapar un poquito más entonces por esta ocasión lo hice con el color amarillo aquí en esta uñita igual voy a estar delineando lo que sería la sonrisa con el color azul estos colores ahorita en primavera chicas quedan fantásticos cuando los encapsulamos con naturaleza muerta o con flores de fimo quedan muy padres y son clásicos de años atrás también obviamente la flor tendría que ir encima del color y ya después se encapsularía ok la base sería de color con acrílico muy delgado el color del gel encima la flor y se encapsularía con acrílico cristal para que la flor quede del color que es y no veamos a cubrirla con el gel yo di aquí dos capas de geles para que quedara más saturado se pueden dar las capas que ustedes deseen y voy a estar adhiriendo unos cristales y en otros por ejemplo como en esta amarilla estoy adhiriendo esta aplicación que ya viene así o sea es con flor, con piedra y cristales es de metal normalmente yo este tipo de aplicaciones en clientes normales yo lo pongo con acrílico porque es muy alto en la pieza aparte tiene pues si se puede se puede atorar muy fácilmente entonces yo procuro ponerlo siempre con acrílico para mejor adherencia y para que no se venga tan fácil y no se atore de las partes que tienen pico ahí voy a rellenar con acrílico cristal para que no queden tan peligrosos en las otras voy a estar aplicando cristales y en esta otra azul estoy pegando unas calcamonías en diferentes posiciones fíjense que a mí en lo particular este tipo de gota de arte bueno no es gota de arte es gel o efecto gelatina me gusta mucho cuando tiene sonrisa porque la sonrisa disimula muchísimo el crecimiento de la uña natural si se fijan la otra que es el dedo índice ahí la hice toda completa entonces en unas uñas naturales conforme pase el tiempo se vería el crecimiento de la uña natural y a mí eso se me hace como que no se ve chido ok no se ve padre entonces yo este tipo de diseño siempre aconsejo a mis clientas o transparencias cualquier transparencia este algo si no es almendra por lo menos poner algo en esa zona no sé ala de ángel glitter este cristales algo que tape lo que sería la uña natural debajo porque se va a transparentar si se ensucia se va a ver este y aunque no se ensucie se va a ver ahí el filo de la uña ok entonces aquí ya casi andamos acabando este diseño que como les digo a mí se me hizo bien fresco los colores muy vivos como para esa temporada que todas quieren sus manos bien llamativas ahí pues nada más faltaron así como que las flores vivas pero bueno me encontré esa aplicación en color amarillo que me encantó que por cierto esa aplicación es de algunos glitter swap a los que entré hace muchos años y mis clientas casi no me lo piden fíjense mis clientas son más así de de cristales que no son tan brumosos entonces pues yo ahí tengo un chorro de aplicaciones que he comprado y que y que me mandaron en los glitter swap ok entonces pues tengo que usarlos aunque sean las manitas de práctica y bueno aquí ya andamos casi acabando ya estoy poniendo el brillo en todas las uñitas y pues chicas espero les haya gustado este diseño si es así ya saben regálenme un dedito arriba suscríbanse al canal si son nuevos si no les llegan notificaciones de repente igual desactiven las notificaciones y vuelvan a desactivar para que les empiecen a llegar nuevamente las notificaciones ok chicas nos vemos en un próximo video cuídense mucho las quiero mucho bye bye